Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos de vuelta en Micros y esta vez os traigo compañero Un nuevo vídeo en el que vamos a hacer otro experimento, ¿vale? Ya sabéis que bueno, estos vídeos tienen muchísimo apoyo Y vosotros pues me dicen en los comentarios que queréis para el siguiente vídeo Y este ha ganado y sería un ocelote y una gallina, ¿vale? Que pasaría si nosotros lo pusiéramos en el laberinto, ¿vale? Ya sabéis que nosotros investigamos más que todo la inteligencia artificial Y cosillas así, a ver qué es lo que ellos hacen, ¿vale? Un boss pacífico y un boss ya agresivo, ¿vale? Para ver pues cómo reaccionan en un laberinto Así que esta vez va a ser un ocelote y una gallina, un pollo, llávanlo como queráis compañero Y pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Ya sabéis que este es el mapa donde suelo hacer el experimento Y pues nada, vamos a ver qué pasa compañero Bien, tengo el ocelote aquí y tengo la gallina aquí Así que lo que vamos a hacer es poner la gallina primero La voy a poner aquí, ¿vale? Ya luego cambiaremos de lugar Y el ocelote vamos a ver dónde lo vamos a poner, ¿vale? La gallina está ahí, bien Vamos a poner el ocelote un poco leco a ver si reacciona Y puede notar la gallina Sí, mira, ahí va El ocelote lo guay es de que tiene una inteligencia artificial muy guay Y es de que cazar lento, ¿no? Como la gran mayoría de ellos Bueno, ellos básicamente los tigres, los leones, cazan así, ¿no? Con cuidado para que su presa pues no huya o no se les escape, ¿vale? Así que vamos a poner otra gallina Esta vez la vamos a poner un poco más lejos aquí Y a ver si el ocelote reacciona Mira, es que sí, ya a una gran distancia Ya el ocelote va así con cuidado Y ala, aquí está la presa Está guay esta, ¿eh? El ocelote es muy inteligente Pero la gallina obviamente pues no muy inteligente, ¿vale? Así que bueno, en Minecraft esto es muy guay A ver, vamos a ponerla un poco más lejos La vamos a poner aquí, compañero Vamos a poner el pollo ahí Y ahí va El ocelote va ahí Y vale Aquí el ocelote no es tan inteligente, ¿vale? Porque si fuera tan inteligente Buscara otra manera de buscar al pollo Porque se quedó, o sea Se quedó atacado ahí, ¿vale? Pero no pasa nada De igual forma sigue siendo inteligente Ya que busca o espera Que su presa pues se mueva Y pues ya actúa de otra manera Así que vamos a ver El ocelote está ahí Ahora vamos a poner un pollo A ver, vamos a poner un pollo aquí Que creo que no reaccione A ver, vamos a ver Vamos a ver si reacciona No, está muy lejos Vamos a poner aquí A ver Sí, ahí sí Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Si el pollo no cae Él debería de subir, ¿vale? Este laberinto también puede subirse Con una escalera que está allá Así que vamos a ver Vale, no No se sube Vale Algo que he notado Es de que, por ejemplo Eh, a ver Le voy a pegar A sacarlo de aquí Ahí está Yo pongo un bloque No, no, no Yo pongo un... Bueno, aquí lo he encerrado ¿Vale? Vamos a abrirle por aquí Vale, el pollo se había caído Me cago en todo Vale, no pasa nada Mira, mira Ahí va a buscar el otro Esto lo vamos a quitar aquí Pin, pan Y esto lo vamos a poner aquí Bien Este lo vamos a quitar Porque luego vamos a dañar el mapa Y aquí vamos a abrir No, es que aquí hay una puerta Así que él debería de... Bueno, vamos a poner un ocelote aquí Que esté cerca de las escaleras Aquí Vamos a ponerlo aquí Y aquí vamos a poner... Mira, es que no se sube Vamos a poner el pollo aquí Y el ocelote aquí Vale Vamos a poner varios ocelotes Y vamos a ver si reacciona No, 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 no No, 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 no Ahí está Bien Eh, mira, 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 mira Este creo que ahora sí va a subir A ver si pongo otro bloque aquí ¿Vale? Para ver si sube Mira, ahí va Ahí va Ahora sí va a subir, compañero Lo va a cazar La va a cazar Va a cazar Ay Es guay, es guay también Es igual que los lobos Saltan también un bloque de diferencia Pero los lobos Eh... O sea, no se caen Tienen más posibilidades De que no se caigan O sea, se sabe cuando saltar Los ocelotes son un poco más Bruticos a la hora de saltar ¿No? Pero de igual forma Eh... Sí que sí Pues sabe Mira, eh Bueno, ahí ha saltado muy bien, eh Así que... Está guay Vamos a ver si salta aquí bien Vamos, ocelote Ahí está tu presa Vamos Ataca No esperes a que se te escape A ver Vamos a moverla Y verán como reacciona A ver Es que ello espera A que... A que se mueva ¿Vale? Ahí va Vamos a... Vamos a poner... LOL ¿Vieron? Voy a... Es que... Son un poco brutos Por eso les digo Y pues bueno chicos Como veis Así reacciona Un pollo Y un ocelote Dentro de un laberinto La verdad que Bueno Me gustan estos vídeos Cada vez vemos más Las inteligencias artificiales De los mods Y aquí vemos El de los ocelote Y el pollo ¿Vale? Así que nada Vamos a que este se caiga por aquí Y allá va Mira, 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 mira Esta gallina se la está pasando Por... O sea Le da igual su vida ¿Eh? Pero bueno Aquí van los dos ocelotes Por ello Voy a ver si arreglo este laberinto Porque... Madre mía Me llegó un whatsapp Porque... O sea Tienen varios defectos Desde que si... Bueno No hay mucha... O sea Si no se pone... Si hay una esquina Pues ello reacciona Como que no hay bloque Y no A ver Vamos a poner uno aquí A ver Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos Bueno Aquí la presa se le ha escapado Vamos a ver si entran por aquí Si Aquí va ¿Vale? Ahí está Ahí está su presa Compañero Ok Y ahí me pasé un poco de malo Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado No estoy bien de la voz Así que bueno Muchísimas gracias por todo el apoyo Ya somos 400.000 Voy a preparar el especial De verdad De corazón Muchísimas gracias chicos Estoy atento a los que están ahí activos En el Twitter En el Instagram En mi canal En los comentarios Todo Estoy muy Muy contento Y pues a veces no suelo responder Pero siempre los leo a todo Y trato de responder a todo Así que muchísimas gracias por todo el apoyo Y pues bueno En la descripción del vídeo Dejaré mi Instagram Mi Twitter Y cosillas Y pues ya está chicos De corazón Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo A lo mejor subo a dos hoy No lo sé Pues nada Muchísimas gracias Y vamos a ver cuando subo el especial Ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Bye